Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Ciudad Victoria, Tamaulipas. El presidente del Comité Directivo Estatal, TD, del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, exigió que el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, y el Instituto Nacional Electoral, INE, acuerden prohibir la introducción de teléfonos celulares a las mamparas de votación. Que cumplan con su función de árbitros electorales y acuerden en favor de la democracia, expresó Guajardo en rueda de prensa, acompañado de la secretaria general del CD, Aida Zulema Flores Peña, y del secretario jurídico y de transparencia, Alejandro Torres Mansur. La exigencia del PRI incluye prohibir el uso de cámaras de fotografía o video, o cualquier otro medio de comunicación tecnológica o reproductor de imágenes al interior de las casillas de votación. Para evitar la coacción, Guajardo argumentó que esto es para evitar que algunos sectores de la ciudadanía se vean coaccionados para los efectos de sufragar el día de la jornada electoral por algunos candidatos. El presidente del PRI, Tamaulipeco, también propuso que sea cuartel en las policías estatal acreditable y a la ministerial, desde un día previo a las votaciones. Dijo que la Policía Federal se debería de encargar del resguardo y traslado de los paquetes electorales. El Universal, LCG 26 de junio de 18, DAW Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.